El vaso, la gota de esa, pues. Hasta acá tenía... No, el caliente estaba hoy. Se patinó tres lucas en la cambera y toda húmeda, ¿viste? No, buenísimo. Encima yo le digo a la Cheguelín, pero ¿y dónde está? Y me dice, no, siempre estuvo acá. Sí, literalmente. Y me dijo, no, a mí el ruso nunca me preguntó dónde estaba. Ruso viejo, trono. Encima, el día, porque yo me la quería ir a España, el día que me la quería ir a España, el ruso fue hasta el auto, volvió, la buscó por todos lados y me dijo, no, yo sabía que no la guardé. Así empezó, dijo, yo sabía que la guardé. Yo sabía, porque esto hasta lo usaban y la dejaban en cualquier lado. Me dio un resalmón, me dijo, ¿de cuándo te pintas la ropa? ¿Me entendés? Bueno, antes no era así que apretás tu ropa. No, estás llamándome el ruso. Esto te lo merecés. No, 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 no. Así me dijo, mi hijo me lo merecías. Ruso, querido. Ruso. Bienvenido, Ronsa, te voy a dejar la vida rompada cuando llegué. ¡Uh! No, 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 no.